Es una propuesta que comenzó hace ya años, nosotros en un comienzo comenzamos editando la oferta académica de Villa María solamente y en los últimos tres años, como vos seguramente habrás visto durante la presentación, comenzamos a incluir la oferta académica de pueblos y ciudades del interior. De hecho, llegamos a esta decima primera edición publicando la oferta terciaria universitaria de 44 ciudades del interior de Córdoba que para nosotros ha sido un desafío muy grande porque todo el material que ustedes pueden ver plasmado en esta edición fue cotejado, supervisado y extraído personalmente de cada una de las instituciones. Una vez que está impresa, para terminar con la pregunta tuya, ¿cómo termina esto? De la sede de la editora se llevan a las inspecciones educativas un ejemplar gratis para el secundario en el cual pertenece esa inspección educativa. Esto hace que más del 70% de los secundarios de Córdoba Capital posea un ejemplar de la guía de Villa María y del interior cordobés de manera gratuita. Nosotros la devolución que tenemos de cuál es la manera que se ventila dentro de la institución es a través de los asesores pedagógicos, de aquellos que hacen orientación vocacional porque de hecho luego al momento de inscribirse los terciarios de Villa María consultan de dónde se enteraron y bueno, y agraciadamente nosotros aparecemos también como una de esas posibilidades. ¿Esta guía está colgada en alguna parte de la red? Sí, el material que está colgado hasta ahora es a 2013. Nosotros una vez instaurado la edición papel 2014 comenzamos con la carga de las nuevas instituciones. Entenderás que luego que la veas son muchos datos, así que en defensa del papel luego de la presentación del soporte papel comenzamos a actualizar www.timondecarreras.com.ar